aaaah, aquí está el Nimex de FikimiFar, siempre presentan a AMI AMI tiene una producción de 33 segundos, resistía a 180, bastante normalito, una movilidad de 2 muy lenta lo medido a las 4 de la mañana no es muy bueno, aquí digamos ataque con 6 centros de distancia críticos y ataque que se supone que tiene este ataque tiene en total 1000 de distancia este ataque, este daño que tenemos aquí es el del rayo rojo 20% de distancia a la bala, la bomba y neutral fuego best partner aquí está el HP para que vean, o sea, si le pegas el rayo rojo las es mierda y si le acuerdas que te lo voy a quitar los críticos para que veas lo que vean el daño que ejecuta esto va a ser rápido como el del glitch digo glitch si vean vamos a dejarla acercar un poco porque lo que dice es que ella se acerque a esa madre para que le voy a pegar el rayo rojo, vean y vean le pegó solamente, vean, tu puro crítico de 20.000 y vean o sea no le pegó en un momento el rayo rojo para que vean que no la mató y fue un puro crítico, fue daño 100% crítico otra y otra vean, me alcance si, o sea le pegó un daño crítico de 170.000 o sea, 170.000 de año crítico vean que solo le tocó la base un rayo o sea lo malo es que depende muchísimo del crítico, o sea, le bajó mucha vida siempre hay el rayo rojo que es el que pega verdaderamente de años críticos no voy con eso, no me voy a poner a explicarlo pues con este le bajé todo lo hacen muy buenos críticos, ahora vamos a verla para que vean o sea vamos a subirle bien acá cuatro milloncitos para que vean cuánto le hace ¿está señores? vamos a hacer que se acercara ya dejamos de se acercar a poquito bien no le pegó ni un crítico y no le pegó esa madre vean que no le mato, o sea ay, güey, le pegó 300.000 a esa madre ¿sabes de cerca? ah, 250.000 ah, no, pues si te pega cuatro hits es un millón, güey como no es exacto porque como digo no pega tanto de daño crítico 160.000 no le pegó ni un crítico, ven ni un crítico no le pegó nada de diferencia, como ven, o sea es que sin críticos no haces nada de daño o sea, no hace nada, güey tiene crítico el 74, pues no hace nada, güey o sea, si con críticos no hace nada o sea se lo quito y da un chingo de daño como digo, esto no me gusta porque es un análisis bien caca, o sea su alcance es de mil todos saben que esa mamá es de más un poquito más de mil sinceramente, para decirlo bien a mí esta unidad me decepcionó muchísimo me decepcionó yo la esperaba bien brutal y yo la esperaba bufeada en el tiempo que aún había mapas cortos ahí ella te podía matar la base anteriormente te la podía destruir o sea, mierda, caca pero ahora es una unidad que dejaron muy inútil SNK prácticamente la masacró la mató, básicamente mató la propia unidad la dejó más que inútil esto es bueno de soporte el en hace muchísimo más daño mira 400 mil le pegó el rayo rojo o no, le pegó a su madre mira o sea hace mucha diferencia el daño hace muchísima diferencia 40 mil 300 mil de un ataque o sea vean milla de distancia de la pantalla entera dependes del puto perro crítico y esto por qué en eso me decepcionó muchísimo señores yo le esperaba rompebolas pero sinceramente la dejaron muy nerfeada o sea está muy muy nerfeada lo que digo en la distancia van a ver un mapa muy común que es el mapa de 3look x si tengo un valencia y tengo bien entendido mil de distancia sería aquí quedó abajo de la quedó abajo del ataque desde aquí ya te puede desde aquí ya te debería golpear la base casi pero no son mil de distancia aquí ya te debe matar ven está exacta o sea deja la que mate ese wey que golpea a base ahorita para que vean cuántos son mil de distancia ven o sea desde ahí ya te puede matar ven no es mucha distancia ven antiguamente en este tipo de mapas hubiera sido muy útil como la ven pero actualmente ya no es tan buena es una unidad de trasera que hace muchísimo daño siempre y cuando se me peguen muchos críticos si no el daño como ven es muy pobre o sea como es muy aleatorio puedo decir un daño pero no lo va a hacer correctamente o sea que está bien así o sea tiene una producción medio lenteja de 33 segundos normal mal pero me decepcionó señores me decepcionó bastante vale señores no sé más que decir sino que hasta luego bye y me han dicho que esta es muy buena que esta le dieron lo justo lo que necesitaba no le dieron ni más ni menos le dieron lo justo así que va a estar bastante bien señores no sé más que decir sino que hasta luego bye